Para las mujeres pelionas Para las mujeres pelionas Quizás los de aquí miran para acá Pero no saben que mi canción A veces lloran cuando las canto Y se sancionizaron la llenando Al fondo me sirviera de alegría Porque es que no te canta aquí que iría Por eso es que me quieren aquí en Sapo Es que no te canta aquí que iría Hasta de mientras se visten los altos Atención, atención mujeres pelionas Atención, atención La mujer que viva como un parranero Oiga mi consejo Que juegas felicito Que no llegue después de un montajito Que encuentre tu mujer llena de vida Yo no toque la puerta y enseguida Le abra la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta y enseguida Le abra la puerta el rey de la familia Porque es bonito que la mujer Recibe el rey de la familia Recibe el hombre en esa forma Y así vive con cesta toda hora Le apuesto que el marido no le sale Yo no toque la puerta el rey de la familia Gracias por esa bojarra Domingo Faire Esteban Hernández Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Julio Villarrobo Cámara Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Yo no toque la puerta el rey de la familia Y el condor herido al fin no se fue, la Virgen del Carmen Lo hizo rehusar, aunque no quede solo carruzar Mi señor, mi mamá, mi hermano, y el condor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué Y el condor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué La mujer vive sola en la casa, el hombre sale y llega tarde Por eso es que el problema es como gane Pero la mujer tiene la razón La mujer vive sola en la casa, el hombre sale y llega tarde Por eso hay que problemen los hogares Pero la mujer tiene la razón Porque si le hiciera a María Hernández Decide el respeto, viene el amor La mujer vive sola en la casa, el hombre sale y llega tarde